...que Omega, Tito, Swing, los mameros de calle, él no los ve como merengueros, sino raperos en base de merengue. Por eso es que se llama merengue urbano. Ellos son raperos enganchados al merengue. ¿Qué pasa? Que gracias a ellos es que el merengue hoy en día sigue vigente. Si nos quedamos en los ochenta, en los noventa, el merengue no fuera nada. Pastor Mata dijo en este fin de semana, en el programa Que es lo que hay, que la bachata y el merengue están muertos. Bueno, pueden decir lo que ellos quieran, pero yo sé que el merengue está hoy en día en un álbum de veintitrés canciones, número mundial, por el artista más grande de este mundo. ¡Oche! ¡Atención! ¡Atención! Merengueros de los ochenta y merengueros en general, yo les voy a decir la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Por qué es que nadie se atreve a decirle la verdad a estos merengueros de los ochenta que vienen diciendo y peleando? ¡Ay, que el merengue no tiene apoyo! ¡Que el merengue no tiene apoyo! ¡Que nosotros no sonamos porque no hay apoyo! ¡Mentira! Lo que pasa, papi, es que esos seguidores y esos que te escuchaban iban para la discoteca de los ochenta con tu merengue, hoy en día andan en batones, en sillas de ruedas y en walk. Si en ese tiempo para entrar a la discoteca tenían que entrar, tenían que tener veintiún años, esos de los ochenta, pues ya mételes todos esos años ahora para acá, más los veintiuno que ellos tenían, en esos tiempos veinticinco, treinta, treinta y cinco años. ¡Ya quedan pocos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, perdón! ¡Ay, Dios, perdón! ¡Ay, Dios, perdón! Pero no es verdad, es verdad. Alguien que se lo diga a los merengueros de los ochenta. Lo que pasa es que los seguidores de ustedes ya se fuentó ya. Y la pandemia acabó de llevarse lo que quedaban. Y entonces, ¿quién diablos los va a apoyar a ustedes con esos merenguitos ochentosos? ¡Nadie! ¡Es una realidad, mi hermano! Por eso es que los chamaquitos se meten a joder con dembow. ¡Para tú haz un dembow! En una computadora cualquier carajito te haz un dembow. Y los tira a los medios y se pega y ya. ¡Es mundial! Gracias a todos esos vagos de TikTok. ¡El diablo! ¡La plataforma de los vagos de TikTok! ¡Yo voy a hacer ese bombardeo! ¡Bombardeo videos por la mañana, por de tarde! Y si Dios no mete sus manos, ¡video el anón! ¿Y qué es esto? ¡Usted busca un trabajo, señores! ¡Señores, busca un trabajo! ¡Por eso es que ya YouTube, Instagram, Facebook y toda esa vaina van a quitarle eso de que de monetización! ¡Pues ya nadie quiere trabajar! ¡Ay, Dios! ¡Será esto! Un chamaquito te agarra a ti con una computadora y te hace un dembow. En 20 minutos ya hay un dembow hecho. ¡Pum, pum, pum! Te roban un chip de esto, un chip de aquello. ¡Puncha un botón! ¡Puncha otro! ¡No se puede hacerle un merengue así! Para un chamaquito de hoy hacerle un merengue, tienes que buscarle un chamaco que sepa tocar güira. Otro que sepa tocar tambora. Otro que sepa tocar el piano. Un bajista. ¿Cómo se llama? Un trompetista. Y así sucesivamente tienes que buscarle un reguero de gente. ¡Ah! Un conguero. ¿Tú me estás entendiendo? Y ya nadie estudia esa mierda. Ya nadie jode con instrumentos. Ya tú no ves a nadie de que yo quiero aprender a tocar guitarra. Yo quiero aprender a tocar piano. ¡No! Los únicos que tocan piano son los ladrones. Son los que tocan piano a boca arriba. Entonces, para tú hacerle un horquete de merengue de ahora, no se puede porque tienes que buscar tú, 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 músico. Tú, eso, músico, ve tú, coña, momios. Pasa un merenguito. Le está llegando. Entonces, tienes que pagarle a 12 gente. Tienes que pagarle a cada uno su tiempo para el merengue y a ver si se pega. Pero con el dembow, no. Con el dembow, tú coges la computadora, comienzas a ponerle sonida, punchar botones. Le pones ahí una electrica o cosa arriba y ya tú tienes música. Ya tú eres altita. Ya tú eres altita. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú que estás mirando? ¿Ah? ¿Por qué los merengueros de los 80 ya no suenan? Mi abuelita es la única que quiera de esos tiempos. ¿Qué es la grasa? Ay, abuelita. Ay, altagracia. Ni altagracia, mi abuelita, que tiene 100 años. Escuche esa baile. ¿Qué dices de los 80? Ay, abuelita. Ay, abuelita. Se acaba del aire mucho.